... Exactamente, 11 horas y 16 minutos, vamos con noticias municipales. En Santa Fe aprendemos a convivir con nuestro entorno y sus desafíos para tener una ciudad más preparada. Esto dijo el intendente, por supuesto, de la ciudad de Santa Fe, participando junto a alumnas y alumnos de la intervención artística que se realizó en torno al establecimiento educativo, tomando como marco el Día Internacional para la Reducción de los Desastres. Celebrado el día sábado, fue este anterior, la actividad conformó parte del cierre de un proyecto educativo de concientización y aprendizaje que se implementa desde el 2016 en distintas escuelas de la ciudad. Pero tenemos una nota, así que la compartimos. Con los niños y niñas de la ciudad estamos trabajando para ser una ciudad más preparada para los riesgos que tiene Santa Fe que yo se los preguntaba a los chicos a ver si el trabajo ya había surtido efecto inmediatamente, me dijeron inundaciones por la crecida de los ríos, por lluvias o por la combinación de ambos fenómenos como tuvimos en el 2016. Hoy es el Día Mundial de Reducción de Riesgo de Desastre y los santafesinos después de las tragedias de 2003, de 2007 aprendimos que tenemos que ser una ciudad más preparada. Y eso se hace con obras, con planificación, con tareas de contingencia y de alertas tempranas y estar más preparados, pero sobre todo con la cultura y con la educación. La ciudad va a terminar de estar preparada cuando todos los santafesinos, especialmente las nuevas generaciones comprendan en qué ambiente vivimos, cómo tenemos que respetar los ríos, cómo tenemos que estar preparados y cómo tenemos que cuidar, por ejemplo, la basura, que en el caso de Santa Fe cuando tapa los desagües tiene que ver luego con los problemas que queremos evitar. Así que que los chicos sepan cómo es su ciudad, que la conozcan, que la quieran, que quieran también el ecosistema natural, nuestra flora, nuestra fauna, es muy importante. Bueno, esas son las tareas que estamos haciendo hoy con la Escuela Juan de Garay, pero las hacemos con decenas de escuelas durante todo el año. Cuando tuvimos la visita del grupo de riesgo, pudimos ver que tomamos un grupo de chicos que les interesaba porque la zona es, diríamos que en esta zona siempre hubo problemas de riesgo. Y se engancharon demasiado, re bueno, en el sentido de que cuando empezaron a trabajar un poco para ver cuál era la vulnerabilidad, conocer conceptos, recordando un poco lo que fue los 15 años de la inundación, que ellos no la vivieron. Entonces uno tuvo que acercarle un poco de información a través de fotos, buscar imágenes en video, a través de algunos temas de canciones, que tuvimos que recordar un poco a los palmeras, que se engancharon muchísimo. Y además, la otra parte de cómo poder cuidarse con respecto a lo que es la separación de basura, que cuesta todavía un poco eso, más en los mayores que en los chicos. La verdad que, y después plasmar, que es lo que más les gustó, que yo estuve comentando con la gente, plasmar un bosquejo en el dibujo, en lo que va a ser el paredón, de todo lo que es lo que ellos sienten y piensan, y lo que supuestamente uno trata de transmitirle de lo que no conocieron. La verdad que, la verdad muy bueno. Bueno, exactamente 11 horas 19 minutos, continuamos con noticias municipales, y el intendente también dijo, incorporamos tecnología para lograr una ciudad más eficiente y ordenada, así lo expresó el intendente, con el planteamiento del nuevo sistema de monitoreo de movilidad y tránsito de la ciudad, que se sumó al municipio, y que va a estar justamente para solucionar fallas que se pueden encontrar, de semáforo, congestión, accidente, entre otras contingencias, que pudiera haber en todo lo que es el tránsito de la ciudad. Así que la verdad que esto es un control que se va a ir haciendo, pero tenemos una nota y la podemos compartir. Bueno, estamos sumando al centro de monitoreo de la ciudad, el área de movilidad y tránsito. Ustedes saben que este centro de monitoreo, que fue el primero de la provincia y comenzó con las cámaras de seguridad, fue incorporando otros aspectos que hacen a la vida de los vecinos, por ejemplo, el monitoreo de la recolección de residuos y de la limpieza de las calles de la ciudad, y ahora la movilidad y el tránsito. Ustedes saben que somos también la primera ciudad de la provincia que firmó un convenio en las oficinas de Google con Waze, que es un sistema más usado en el mundo de seguimiento del tránsito de manera online, en tiempo real, y que nos avisa de alertas. Por ejemplo, tuvimos este fin de semana un accidente en 168, Waze nos avisó de manera inmediata. Tal vez a través de algún usuario, que esto también hay que decirlo, cuanto más gente lo use, es un sistema que se va cargando con lo que los propios vecinos ven que ocurre en la calle, y eso nos permitió hacer rápidamente una derivación del tránsito, operar sobre la situación. Y ahora estábamos viendo cómo está la situación de las avenidas. Todas las avenidas están, como siempre, el tránsito fluido en la mayoría de ellas. En alguna de estas horas tenemos un tránsito un poco más denso. El sistema monitorado nos decía, por ejemplo, la avenida Perón, en este momento tiene el tránsito un poco denso, pero de acuerdo a los registros históricos que tiene el sistema, nos dice que no hay un evento específico hoy, sino que es la situación que a esta hora es normal para ese sector de la ciudad. Esto nos permite trabajar, por ejemplo, a través de los carteles luminosos con esas consignas para los ciudadanos que tenemos en 5 lugares de la ciudad, en Boulevard, en el ingreso a la ciudad por Iturraspe, en Costanera y en otros lugares, dándole información al usuario, que en este momento, como no hay ninguna indicación en particular para dar, son los avisos tradicionales de máxima 50, en el caso de Costanera, de usar el cinturón de seguridad para quienes salen por Boulevard de la ciudad o por Iturraspe. Y, bueno, si se produce algún evento, poder tener desde este centro de monitoreo, que además opera los semáforos, también nos permite una actuación directa e inmediata sobre las diferentes situaciones, el tránsito lo más aliviado posible. Sabiendo que Santa Fe ya es una gran ciudad, que tenemos un parque automotor cada vez mayor, a pesar de que estamos alentando otros modos de movernos, como la bici, los trayectos peatonales y el transporte público, bueno, hay mucha gente que elige el auto, la moto, y por supuesto esto genera esta necesidad de monitoreo y de operación del sistema con la mejor tecnología y con las herramientas que hoy nos permite, bueno, en este caso, por ejemplo, un convenio como con Waze, que es tan importante. Se puede operar desde aquí mismo, por ejemplo, se pueden modificar los tiempos de los semáforos, como les decía, se pueden dar indicaciones a los automovilistas a través de las pantallas luminosas, todo operado desde aquí mismo. Por supuesto que también el área de control está trabajando coordinada, porque a veces hay que hacer con inspectores operativos en la calle, pero lo importante es que lo estamos monitoreando y operando en tiempo real desde aquí, desde el Palacio Municipal. Toda esta información también la suben en redes sociales y demás también del municipio, digamos, es algo que la gente va a poder acceder si es que no pasa por estos carteles que ustedes sigan. Sí, por supuesto. Lo primero que recomendamos es que tomen la aplicación de Waze, que es gratuita, que tiene un convenio con el gobierno de la ciudad. Nosotros a su vez brindamos información diaria, los cortes que tenemos por obras, los desvíos, o sea que esa es una aplicación, se llama Waze, W-A-Z-E, es la aplicación para tránsito y movilidad más usada en el mundo y, bueno, nos permite que el usuario esté también, incluso tiene una aplicación para manejarse por sonido, de modo de no distraer la atención de quien va conduciendo, pero a su vez permite que los propios santafesinos carguemos las cosas que vemos en la calle para ayudar a que el sistema funcione mejor.